Bueno, me he venido al pueblo, sorteando pateras, sorteando narcotraficantes con ametralladoras. He venido a Algeciras y he sobrevivido. ¿Y qué hago aquí en Algeciras? ¿I a la playa? ¿Jugar con mi sobrina? ¡No! Me vengo a casa de mi amigo Sergio de la Fan Cueva para hacer vídeos chorra. ¿Por qué? Porque no tengo vida ni perdón de Dios. ¡Vamos a ello! ¡Pero si Dios no existe! ¡Que sí! No, es verdad, no. ¡No! ¡Que se me había ido! ¡Seggio, siéntate! Me siento. Recuerda que estás en mi casa, ¿eh? ¡Seggio, siéntate! ¡No es por nada! Bueno, vamos a hacer una cosa muy bonita que es el Battle Royale con Hulk Hogan con el último guerrero. ¡No! 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 ¡Se te ha ido! ¡No! ¡Se te ha ido! A ver, Paco. Con las chicas, con las chicas. ¡No! Con Glow. Lo que vamos a hacer es un Battle Royale. Un Battle Royale. O sea, de cagar. De cagar fino y limpio. Y blanquito. Eh... ¿Blanquito? ¿Pero qué coño Gómez tú? El Battle Royale. Ah, vale. El Battle Royale. Ah, vale. El Battle Royale, sí. Sí, porque los Battle Royale de colores, amigos, son una horterada. No tengáis Battle Royale de colores. Sí. Yo lo que quise probar es los Battle Royale de los japoneses. No, no. A ver, no. ¿Quieres probar? No. Quisiera, no. ¡Quieres! O sea, tú sabes lo que es cuando... Quisiera utilizando el... Cuando te sientas y hace el chorrito y tú haces... Ah, que tú lo has probado. Hombre, hombre, es uno de los mejores momentos de mi vida. Está follar y el Battle Royale de colores. No está en Japón. No está en Japón, pero fui a una casa rural en el condado de Treviño, en el curón. Tenéis que verla. En el condado de Treviño y había... Y fue maravilloso. Bueno, vamos a hacer Battle Royale. Battle Royale. El Battle Royale significa que vamos a coger... Básicamente todas las pelicordas de los 80. Lo que falta aquí... Ahora he fijado que ahora falta aquí. Todo lo que yo tengo de peli de los 80... Sí. Lo vamos a coger. Vamos a enfrentarla a saco. Sí. Y solo puede quedar una. Y no va a ser Los Inmortales. Va a durar... Va a ser un poquito. Los Inmortales estará, ¿no? Está, pero que no. Que la que va a quedar por la coña no va a ser Los Inmortales. O sea, quiero decir, en la primera ronda vamos a coger películas de cuatro en cuatro, porque es que si no, no acabamos nunca. Sí, si no, no acabamos nunca. Y a partir de ahí la cosa me va a empezar a poner jodida. Sí. ¿Vale? Bastante, de hecho. Vale, vale. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar. A ver. ¡Bueno! Empezamos mal, ¿eh? Yo tengo aquí Furia de Titanes, Harry Hamlin, Legend y Lady Hawk. Vale, pero lo siento, pero la hemos cagado, lo siento mucho por Lady Halcón, porque tiene una de las mejores bandas sonoras de la historia, pero la hemos cagado porque yo tengo Sangre Fácil de los Cochens, tengo doble cuerpo, que sale Frankie Goes to Hollywood y eso lo hace un poquito mejor. Relax. Y la gran película se lo monta en Hollywood. Correcto. Pero tengo los cazafantasmas, o sea que se acabó. O sea, se acabó. O sea, no sé. A ver, se acabó. O sea, ¿me vas a poner los cazafantasmas por encima de Lady Halcón? A ver, los cazafantasmas llamaron una comedia perfecta y Lady Halcón... Pero Lady Halcón tiene sus imperfecciones. Tiene sus cositas, tiene... No, es que de hecho, yo de aquí haría así. Y me quedo con esta. Ya estoy afuera. Me quedo con esta. Me quedo con esta. Y entonces, claro, aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema. A ver, a ver. Yo esta película es una película que aprecio muchísimo. Yo también. Pero que es cierto que en términos de envejecimiento... Ha envejecido peor. Ha envejecido peor. Pero la culpa es de Alan Parsons. No. Gracias. La cul... Yo la responsabilidad la haría recaer en el guión, tío. Que hay momentos del guión de esta peli que discurren con demasiado... Demasiada indefinición. O sea, es todo... Richard Conner luciéndose, Vittorio Estorán... No, tiene el retiro de todos los fotóricos. Vittorio Estorán luciéndose, pero no está pasando nada. Que además le dio medio un baño de plata o yo que sé qué... Sí, sí. O sea, la fotografía de esta peli es muy... Tiene un tono de cuento, de fábula muy... Pero... Pero es romántica y bonita. Y Michelle Pfeiffer. Claro, es que... Aclaración. Sabéis de la vena Moña de Paco, de su afición por los Silvanian Families. No sabéis de la mía. Yo no tengo Silvanian Families. Pero... Eñón, ñón. Mi género favorito, quitando los normales... Es el no binario. Es la comedia romántica. Él es de género no binario. Claro. Matthew Broderick canta un poco aquí. Sí. Y esta película... Esta película... Dime tú... Muy bien. Pero dime tú una comedia de los ochenta mejor que esta. Lo veremos. Pero... Pero... Bueno, un pez llamado Wanda. Pero... Ostras. ¿La tienes? Claro. Y por ahí está Ferris Buller's Day. Bueno, todo en un día. Venga, venga. Cazapantama. Cazapantama. Venga. Brrrr. Das Wood. O como todos sabemos, La Bota. Correcto. Tú. Un Hombre Nuevo Americano en Londres. De Landis. El Moscardón. La Mosca. De Carenberg. La Cosa. El Coso. De Carpenter. Ya está. Ya está. Ya está porque yo tengo Dune. Y el restando. A ver, venga. Vamos al lío. A ver. Volvan Peterson ya. Mira, pero no. Eh... ¿Pero qué haces poniendo Das Wood ahí? Volvan Peterson no. Landis fuera. Landis fuera. Esa peli es muy regular. Yo tengo un problema. A mí no me hace gracia. Que tengo el resplandor y la cosa. Bueno, pues la mosca le dan por culo. Y a Dune, que yo la amo profundamente. Sí, yo también. Pero... Pero... Pero la peli pues tampoco he ido de culo. Peliii. Me acuerdo yo la anécdota que cuenta en el Jodorowskis Dune. Que me deja la decisión a mí. No, eso no nos peleamos. En el Jodorowskis Dune estaba Jodorowskis y dice... Y yo no quería ver la de... Yo no quería ver la de David Lynch. Especialmente chileno. Y luego la fui a ver y se me iluminó la cara. ¡Era horrible! Digo, que hijo de puta. O sea, que Jodorowskis, habiendo escrito lo que ha escrito. Sí. La basura que ha escrito. Diga eso de la película de David Lynch. Sí. Sí, aunque a mí me gusta la película de la danza de la realidad porque hay un momento en el que una señora, mientras canta ópera, se le mea encima a su marido, que es el padre del protagonista. Yo, mira, no la había visto. Pero has empezado señora cantando ópera y sabía que algo de micción o de coprofagia iba a haber de por medio. Y yo en ese momento me estaba tomando un long chicken y... Y claro. No, no fue bien. Bueno, entonces... La cosa. Evidentemente, ¿no? Claro. Que el Prandol es muy buena... El Prandol es una obra maestra, pero aquí estamos hablando de ochenterismo. Y claro. Y esto no representa también el ochenterismo. Y señores, esta película... Esta película es que es la polla. Hablando en plata. ¡Hala! Siguiente. Este taco que yo he cogido es tela de complejo. ¿De acuerdo? Nada, está en plano. Tenemos el Club de los Cinco. Tenemos... Cocorralado. Brrrr. Tenemos... Los Goonies. Tenemos los Grunies. Y tenemos Philly Fox. ¡Far Fox! Y esa sí es pirata, creo, ¿no? Y esta es pirata. Esa es pirata. Y tenemos el año que vivimos peligrosamente. Y tenemos... Y tenemos la que va a acabar con toda, claro. El Imperio Contraataca. Que os preguntaréis. Pero si esto es un DVD. Claro. ¿Por qué? Porque la edición de un Blu-ray que yo tengo es el pack que sacó la Fox. Que vienen todas juntas y he dicho, vamos a tirar de DVD. Eh... Pero va a ganar esa. O sea, ¿qué más da? Sí, vamos a ver, hombre. Los Goonies fuera porque... Todo esto lo estamos cogiendo al azar, eh. Al azahar. Sí, sí. Hemos mezclado todas las pelis. Los Goonies fuera. Claro, a ver. Los Goonies... Si tú... Si tú le enseñas los Goonies... Es tuya del Pirón. Obviable. 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 Entonces... A ver, lo que de estas tres... El Club de los Cinco, aunque es una peli que en los dos últimos años he visto tres veces... Me he hecho mal. ¡No! ¡Al contrario! Por las políticas y dinámicas sociales de género, ha envejecido mal. Claro. Pero si te las pasas por el forro... ¡John! 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 Cosas que tú y yo hacemos más o menos en diario. Sí, pero da igual. Oye... Pero bueno, venga, vale. Te lo admito. Y ahora, vamos a ver. Te explico. Es que estamos hablando de esto. Te explico. Los Groonies... Ajá. Cuando se la pones a una persona que no la vio en los ochenta, o que a lo mejor es más bien de los noventa, sin nostalgia y sin polle, no le suele gustar. No le suele gustar. El tema es infantil. Ni pequeño todavía no lo ha visto. La vio, la empezó a ver, pero cuando salió el vlog le dio sustito y tal. A mí también. Bueno, nada, a ver. Si es que es obvio. Esto es pelearse para acá. Pelearse para acá. El imperio contra para acá. Bueno, yo tengo por aquí Art de Mississippi. Esa está bien. Esa está muy bien. Yo tengo Oculto. Oculto. Hidden. Tengo a Art. To, toro. To, toro. Uuuuuuuu. Depredador. Tengo a Cine Basura. No, esta que hace. No, esta que hace. Fuera. No, esa es muy mala. Es muy mala, fuera. Cine Basura es una película para partirse el ojete. Los Intocables de Elioznes. Y Grandi. No, no, no. Es broma, es broma. Es una película que yo soy capaz de verla del tirón, tío. Eso yo. Ehhh... Ehhh... Vamos a ver. Ehhh... Yo de las tuyas me quedaría con Depredador, pero de calle, ¿no? Porque bueno, Hidden está bien, pero es una película que me decimos muy mala. Vale, a mí me gusta más Hidden que Depredador. Cuidado, porque es que además Hidden era ya viejuna cuando se estrenó. Hombre, porque era casi una serie B. No, como que casi una serie B. Era una serie B. Bueno, era de Major y tal, pero vamos, era de bajo presupuesto. Una serie B de todas. Bueno, bajo presupuesto, serie B es de Major. Es que parece que no conozco yo la propia terminología cinematográfica. Sí. Pero bueno, como se suele decir serie B y no como realmente. Correcto. Me quedo con Depredador, aunque a mí no me gusta mucho. Me gusta más la tuya. No, a mí me gusta mucho el Depredador. Bueno, a ver. Y ahora yo de las mías. A ver. A ver. Es que... En Art de Mississippi a un hombre le amenazan con desangrarse porque te cortan los ojos. Sí. Eso es bonito. Hay además un plano, una escena en la que Jane Huckman le agarra por los huevos a Michael Rucker diciéndole cosas bonitas. Le dice, le dice, Mary Popping te voy a convertir en Mary Popping. Correcto. Michael Rucker. Hay otra escena antológica en la que William Defoe se lleva una soberana bofetada de Jimmy Huckman. Eso es bueno también. Real además. Porque la bofetada fue real. Hostiazo. No fue una bofetada esta que te doy y te apartas. Pero estamos hablando de contra los intocables. O sea que... Claro. Venga, vale. Tienes toda la razón. Y ahora... Mira. Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos puede el corazón o nos puede la razón? No, no, no. A ver. Esta peli no tiene trama. Claro. Así que ya está. Pero es que ya está. Se acabó. Pero no tiene trama. No tiene trama. Así que fuera. No, pero es bonita. Y esto está rodado como DIOS. Sí, de hecho. No me mates. Vale. Pero... Bueno, a ver. Mátame. Lo mismo. No tengo razón. La mejor película es de Palma. ¿En cuanto a dirección? Sí. Guión de calle. Vamos, en cuanto a dirección. Guión de calle. Se lo estábamos hablando de Palma. Guión de calle. Snake Eyes. No hace falta que... Guión, sí, sí. Eh... Pero es que dirección de esta película, tío. Sí. O sea, y ya no haría falta entrar en... No, ahora es que la escena de la escalera... Homenajeando a... 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 A la Corazada Potencia. Mission Impossible también está muy bien rodada. Pero esta tiene música de morricones. Eso... Eso alegra la vida. Sí, la música de Daniel Mampo de Mission Impossible tampoco es muy... No. Esto alegra la vida. Entonces... Y aparte, bueno... Es que está Sean Connery. Cachón. Sean. Sean Connery. O sea, vamos a ver. A ver. A ver. Peliculón de ciencia ficción. Pero que van matando uno a uno, no sé qué. Y al final... Y al final se quedan metiéndose hostia con esto. Esto es de una peli más interesante en general. Sí. Y aparte está Robert De Niro haciendo de alzapone. El jinete pálido. Un poco lenta. Truzzi. Truzzi. Hostia, esta edición la quiero. Sí, esa es la Criterion. Ah, británica. Vaya. Vaya. Highlander. Pfff. Solo puede quedar una. Elegido para las glorias. Cardekip 2. Hmm. Amadeus, Amadeus. Vale. Vamos a ver. Yo creo que... Amadeus me aburre. Amadeus. Y además, históricamente falsa. O sea, que me jode. Sí, pero bueno, da igual. Vale, fuera. Amadeus... Hay una escena... Rápido. Que vale la pena ver la película, nada más que por esa escena. Que es cuando están componiendo el Requiem y... Salier y le está ayudando a transcribirlo. No, pero yo quitaría Cardekip 2, ¿no? Hombre, claro. Aunque me gusta más que la primera. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Sí. No, mira. A ver. La primera tiene un problema de duración. Pero la segunda tiene un problema muy grave. Que es que el guion no sabe qué hacer con el protagonista. La película va sobre Miyagi. Y el guion le dice, no, vamos a poner que encuentre una china que le gusta y que hay un chino... Tan lintomita. Tienen que meter dos antagonistas, uno para Miyagi. Una chica de la que yo estaba profundamente enamorado de los 80. Guapísima. Tan lintomita, sí. Sí, sí. Entonces, la trama de Ronald Macchio, de Daniel San... La música es mucho mejor que la de la primera. Es mucho mejor la primera porque es más orquestal. Sí. Esta es más orquestal. Tiene un tema que se llama Monzón, que es cuando se desata la tormenta en el pueblo y tal. Pero fuera. Y la música es la leche. Fuera. Los inmortales. Los inmortales. A ver, Tucci, yo la adoro, me hace mucha gracia y además le daba a Dustin Hoffman en esta peli, pero no. ¿En serio? Sí, yo creo que tenía cierto atractivo en alguna de las fotos. Y... Bueno, venga, fuera. Fuera Ginés de Pálido. No quedan los inmortales. Y el jefe de Valoría. Nunca me he puesto algo. Los inmortales se acaba de meter en solo puede quedar una. Hombre, claro. Es que solo puede quedar una. Hemos dicho que con la coña no lo vamos a hacer. ¡El príncipe de la ciniebla! Me la compré hace poco en la edición de Arrow, pero bueno, tampoco la volví a ver. Karate Kider. Karate Kider la original. Es decir... Reanimator. En Evelyn Dintro... Y... Rang. Uy, Rang. Rang. Y... Pirata. Y... Pirata también. Y... Los gritos del silencio. Sí, los gritos del silencio. Vamos a ver. Además, oye, ¿tú llegaste a contar...? Es que creo que no lo contaste, ¿no? Además, hablamos el día que vi yo el vídeo de Michael Flynn y no contaste... Contaste la anécdota de... El guay ayer, pero no contaste la anécdota de esta. ¿Y cuál es la anécdota de esta? La anécdota de esta es... Te compras un día el disco... Eso estamos hablando del año del catapunk a mano izquierda, ¿vale? Era tan pequeño que llevaba trenzas. Eh... Nos vamos a tu casa a escucharlo... El del... Sí, sí. Lo ponemos... Y aquí ahora empieza... Bueno, tiene el primer tema. Bonito y tal, ¿verdad? Pero empieza súper duro. Se acerca la hora de comer. Evacuation. Me piro a casa. Y de repente, ¿sabes? Es entrar en mi casa. Suena el teléfono. Y era Paco como... Y digo, Paco, ¿qué sabes? ¡No sabe lo que te acaba de perder! Sin el tono chiquito, porque chiquito todavía no había aparecido. No, no existía. No existía nuestra vida. Luego era mucho mejor. Mucho peor. Y efectivamente... Claro, me había perdido el Prance Departure. Esto no me tiene el vídeo. Esto no me tiene el vídeo. ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Oh my god! Bueno, a ver... Yo creo que Ran... Ran... En cuanto a dirección y... Sobre todo a producción es la estia, pero la película... ¿Cuántas eran? Los 160 minutos de película... Duros. Vale. Y aquí... Lo siento, pero es que esta vez... Has ganado tú. Claro. Esta vez está claro. Reanimator es súper cachondo y tal, pero no... Sí, pero no. Y el Príncipe de la Tiniebla... Es un menor. Es un Carpenter menor. Ya tenemos ahí eso. Vale. Tenemos esta película... Que es muy buena. Que es muy buena. Es muy buena. Que además es una película... Que da igual las veces que la veas... Te va a conmover igual. Es muy bonita. Te va a llegar a la patata igual... Vas a llorar igual... Lo vas a pasar mal... Incluso peor... Porque además anticipas el momento en el que empieza la película a ponerse muy jodida... Con el tema de prank... Eh... Eh... Cuando se llama... Cuando se llama... ¿Cómo se llama? Los Gemeles Rojos. Los Gemeles Rojos. Entonces... Esta película es muy muy jodida. Hay que tener el ánimo muy alto para verla. Pero... Bueno... Es bonica. Es bonica. Es bonica. Y luego tenemos dos películas que son un poco imperfectas. Claro. Y esa peli me parece a mí una peli bastante más redonda. Mira... Si estuviera aquí ahora mismo Julia... Mi hija de 7 años... Te diría... Cogería los gritos de silencio. ¡Arr! Te diría que esta pero de calle. Karateki todavía no la ha visto. A ver... Yo te sigo diciendo... Karateki... Me gusta. Karateki es fórmula... Pero es larga. Es Rocky alargada. Y es fórmula. Es una peli de fórmula. Es la fórmula de Rocky. Claro. Entonces eso le... Es detrimento. ¿Qué pasa? Que tiene un último acto... Buena banda sonora... Fantástico. Nada más que tiene un último acto fantástico. El último acto en el... Pero Cobra Kai... Cobra Kai me ha revelado que Cobra Kai es mejor. Cobra Kai es muy buena. Es mejor que Karateki. Es que estamos hablando de que probablemente la mejor serie del año. Pero además... Dicho... No de forma baladí. Que no hayan nominado a William Zabka a Lemmy es un robo. Cobra Kai... En fin. Y esto... Tiene el problema de que era un libro difícil de alastar. Tiene el problema de que era un libro difícil de alastar. Es que sale Fuyu. Tiene el problema de que... Es el mayor problema. A ver. Si esta película tú la analizas de manera independiente al libro. Sí, sí. Esta película funciona como un tiro. Y el único problema que tiene es que, claro, se ha quedado muy anticuada por el problema de los efectos especiales. Incluso así, hay efectos especiales en esta película que siguen funcionando bien. Hay gente... Yo conozco a mucha gente que a esta película no le gusta nada. Pero nada, 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 nada. Pero sin tener en cuenta el libro. Sin tener en cuenta el libro. Sin tener en cuenta el libro. Entonces... Tengo ese momento de... ¿Acaso seré yo maestro? Y entonces... Digo que la segunda peli de Gordon Peterson que se va al montón de no. Vale. Pues nos quedamos entre los gritos de silencio. Yo creo que esta película es más redonda. Esta película es más redonda. Esta película es más redonda. Y eso que es pirata. La tiraré de... ¡Buuu! Golpe en la pequeña chica. A ver, Carpenter va a ser un problema siempre, ¿eh? Sí. Bueno, ya está la cosa ahí. El chico dirigioso. Dale. ¡Uf! Vale. ¡Uuuu! ¡Kiki! ¡Miyazaki! Que además... Espérate. Creo recordar que esta la pusiste tú muy alto en tu... Sí. En tu Miyazakismo, ¿no? Sí. Me gusta mucho. Vale. El Nombre de la Rosa. Vale. Tiempos de Gloria. Nah. Gremlins. Vale. Por el gesto de Paco... Y esta película es muy buena. Que sí, que sí, que está bien, pero... Y además... Yo creo que... Edward Zika es un tío a reivindicar. No, no. Porque hizo el último... Samurai. Película que a mí me encanta. Vamos a ver. Tiene una película de Tom Cruise dando con espada. ¿Qué más quieres? Fuera. Eh... No, no, no. Hizo Leyendas de Pasión también. El aduncio largo de Pantene. Sí, pero a esa peli, tú y yo, sin que a lo mejor tú te acuerdes, le debemos muchísimo más de lo que tú crees. Yo no he follado por esa peli. Tengo yo dos Joey Dante, mira que la puta casualidad, eh. Bueno, pero vamos, entre el chip prodigioso y Grenley... Joder. Iba a decir... Quita a Grenley. Pero no. Facilísimo. Pero no. Facilísimo. Vamos a ver. Dilucidamos antes de la nariz. Venga la nariz, me voy a gastar. Mira. Me encanta. Genial. La dirección de Anode es la leche. Hay tetas. Y bien puestas, además. Y de nuevo sale Sean Connery, pero no. Entonces tenemos aquí un problema. A ver, por lo del ochenterismo, eh. Que hombre, que es una peli muy buena, pero no representa al espíritu ochenter... Bueno, tampoco lo que todo sigue. Pero qué buena. Pero qué buena es. Eh... Uff... Yo te... O sea, cuando te planteé esto por WhatsApp, creo que te dije... Esto va a ser muy jodido. Porque además estamos intentando sacar una. A ver. Primero yo de Dante. Primero yo de Dante. Venga, yo de Dante. Es más icónica a los Gremlins. Vamos a ver. Es más icónica a los Gremlins. ¿Cuál de las dos te parece más redonda? A ver. Gremlins es más icónica que el chip prodigioso, se acabó. Nada más que por eso. Vamos a empezar a hablar ya de icónico porque... Venga, venga. Y ahora aquí tenemos un problema. O sea, con estas tres tenemos un grave problema. Porque... No tiene trama afuera. Es cierto. No tiene trama. Es que era lo que iba a arbusir. Ah, no tiene trama. El mismo argumento que tú has utilizado con Totoro. Ah, no tiene trama. A ver si es un... Coming of age de una grupita, pero... Que se cae todo. Vale. A ver. Te voy a hacer la siguiente línea de reflexión. Ahí está la cosa. Esto no le gana la cosa. Ya, pero esto tampoco. Ya, bueno. Vamos... Vamos a ser sinceros. Eh... Te digo... No estaba la de Carpenter. Pero... 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 Eh... ¿Qué película hemos visto más veces? Yo esta. ¡Uf! Esa. Yo esta. Porque... Esto de mezclar el mal... El chunguismo... Sí, porque además esta película... Tiene momentos... Que son de auténtico terror. Y... Te recuerdo que la vimos con... Nueve años. Con nueve años. O sea... Mmm... Y... Sin traumas ni nada. A ver. Si fuéramos niños... No lo sé. No lo sé. Si fuéramos niños... Yo creo que nos gustaría más Gremlins. Pero somos viejos... Y nos gusta más... Es que esta película... Esta película tiene... Una carga de cinismo... Y... Y... Una carga de autoconciencia... Carpenter... Carpenter... Único testigo... Uh... Cronenberg... La zona muerta... Buuu... Asterix en Bretaña... ¡Un babá! ¡Un babá! ¡Un babá! Es que es antológica, tío... Pero es... Asterix en Bretaña... Es de los ochenta... Claro... Parece que era de los noventa... Del ochenta y seis... Ah... Excalibur... Excalibur... Y ahora... Voy a sacar... Voy a sacar la peli... Que va a hacer que todo lo demás lo quitemos... Vale... A ver... A ver... Que te la he enseñado a ti... Y no lo he enseñado a cámara... El castillo en el cielo... Eh... Krull... La puta... Que Krull... Pero no la... ¡Ostras! Que está ahí Krull... Pero Krull... Krull no es buena... Vamos a ver... Es pura nostalgia... Pero esto es una peli... A reivindicar tela... Pero tela... Tela... Aparte que tiene la mejor banda sonora... Que ha hecho Jim Horne... Que hizo Jim Horne en su carrera... Con... Junto con Breta... Pero la épica que tiene esta película... Que sí... Sin buscarlo... Que sí... Pero... Sabes que es cutre... Sabes que es cutre... No... Que es cutre esa peli... La Zona Muerta está muy bien... Pero... La Zona Muerta siempre tiene esa cosa rara... Que tiene una estructura muy extraña... Que... Sí... De hecho es una peli... La vi hace poco... Yo también... En esta edición... Lo vimos hace poco... Porque esta edición... Ha salido hace... Nada... Sí... Que yo la tengo también... Gracias a mis amigos de Selecta... Y es una película... Que... Me sigue gustando muchísimo... Pero a la que le veo demasiado ya... Los... Los mimbres... Vale... Venga... Fuera... Vale... Vale... Y ahora... Yo creo que... Asteri fuera... Con la coña... Scalibur... Bueno... Mira... Vamos a hacer... Podríamos sacar dos de estas... No... No... Digo dos de estas tres... Yo conozco mucha gente que odia Único Testigo... A ver... Y no sé por qué... Porque a mí me gusta mucho... A mí Único Testigo... ¿Pero cuántas veces la has visto? En los 80... Bueno... En los 90 la has visto mucho... Pero no tanto como Scalibur que la he visto mucho... Yo he visto más veces a Scalibur... Claro... A ver... Que edición... Vamos a ver... Que horror... El dibujo deportado... Mira... Y sale Helen Mirren cuando era joven... Helen Mirren... Da igual lo que envejezca... Lo que pasa fuera... Lo que pasa... Es que... La parte de la búsqueda del Grial... Se hace durita... Muy dura... Se hace durita... El ritmo... Muy dura... El ritmo... Claro... Y vuelvo a recordar... Perfecto... Para adentro... This is Spinal Top... La misión... Vale... La otra Sagrada Tecnología... Anda ya... Fuera... Ya está... Se acabó... Y... La casa... ¿Ves? Digión Italiana de posesión infernal... A ver... Juegos de guerra y celis... A ver... Ya está... Que no... Que no... Que no... Ya está... A ver... Pero por hablar... A ver... Lo ponemos... Ala... Hay mucha gente que este tipo de humor no le hace gracia... Claro... Es que estoy... Me incluyo entre ellos... La tengo por lo que la tengo... Bueno, por regálamela... A mí sí me gusta... ¿Tú no la tienes? Yo no... Pues la te la regalo... Ya está... Posesión infernal... Es mejor terroríficamente muerto... Sí... Es la misma peli... Pero con más medios... Y con una... Mayor... O sea... Está muchísimo más trabajada... Esta peli está muy bien... Celis... Pero no... Sí... Pero no... Y esto es Juego de guerra... Que a mí nunca me ha hecho especial gracia... Es una peli muy pequeñita... No, a ver... Es... Esta peli es muy icónica de los 80... Sí... Pero es muy pequeñita... Pero... 1927... Rescate en Nueva York... Crotar el cártaro... Bueno... El cárvalo... Tron... Mierda... Se cae Tron... Qué pena... Eh... La peor portada que hemos sacado hasta ahora... Qué puto horror para... Para Brisbane... Sí... Es la edición francesa... Sí... Pero la edición americana es la misma portada... Sí... Vamos... Tiene el audio... Tiene el audio en latino... Que es el audio que llegó aquí en los 80... Cierto... Bajo el fuego... No lo he visto... No puedo hablar... Es la primera que sale que no he visto... Enorme póster de Drew Struzan... Pirata... Pirata... El señor de las bestias... Pirata... Vamos... Mira... Bajo el fuego... Es una película... Está muy bien... Tiene una banda sonora de Jerry Goldsmith... Que es increíble... Fuera... Fuera... Pero no... No... Eh... Drisby... Está bien... Pero a mí yo nunca soy mucho de Don Bluth... Creo que tiene siempre problemas... Siempre tiene problemas... De las tres películas que hizo Don Bluth... Emblemáticas en los 80... Es la mejor... Es la mejor... Es la que más me gusta... Interesante... Pero sí... Estoy de acuerdo con ese tipo de apreciaciones... Eh... A mí sí es la que más me gusta... Pero... No... A ver... El teléfono... Y el señor de las bestias... Pues... No, no... Vamos a ver... Señor de las bestias... Vamos a ver... Vamos a ver... Sandal Berman... O Tania Roberts... Tania Roberts... Pues ya está... Pero... Pero... Hombre... A ver... Basil Poledouris... Lee Holt... Lee Holt... Escucha muy bien... Escucha... Hay gente que considera que la banda sonora de Conan... Es la mejor banda sonora de historia... Por encima de cualquier cosa que haya hecho John William... Bernard Herrmann... Cualquiera... Yo... A ver... Tú te es... Yo... Soy un tarán... Y esta peli es aplastar a los enemigos... Y escuchar los lamentos de su mundo... Y escuchar los lamentos de su mundo... Ya está... Y ahora aquí... Pues bueno... Aquí pues... A ver... Ya está... Ya está... Esta peli es cutre... Esta peli es cutre... Es baratita... Pero es grande... Pero se queda pequeñita... Se queda pequeñita... Eh... De dinero... Se queda corta... Para lo que quiere cortar... Por favor... Eh... Eh... La mayor... Es grande en su cutre... Si... Pero no... Pero no es malo... A ver... Yo adoro... A ver... Ya está... A ver... Tron... A ver... Que la adoro... Cuidado... Que esta peli... Tiene sus problemas... Ya lo hablaremos... Tiene sus problemas... Te voy a pegar... Como sigas así... Te voy a endiñar... Under the sea... Vamos a hablar de esa peli... Vamos a hablar de esta peli... Atmosfera cero... El retorno del Jedi... El hombre... Alefante... Todo en un día... Mira... La puerta del cielo... ¿Qué edición es esta? Esta es... Una edición que sacó... De la aventura... De la aventura... Pero no es la edición gorda... No... Porque la edición gorda fue limitada... Se acabó... Y yo la tengo... Tardó... Es increíble... Hubo que utilizar medidas microscópicas... Atómicas... Para el tiempo en el que te reaccionó... No... Así que no... 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 Tiene... Es una peli que hay que valorar... Por lo que hay que valorar... Pero no... A Chimino se le fue la olla... Se le fue... Eh... Yo... Voy a hacer aquí algo muy radical... Sí... No... No... A ver... Claro... Es que... ¿Tú sabes lo que pasó? Cuando fue el reestreno... De hecho hemos sacado a Krull... Y vamos a... Y esta vamos a ver... ¡No! Cuando fue el reestreno del Retorno del Jedi... Que a mí me gusta mucho... En el 97... Me sigue pareciendo... Un peliculón... Al verla en el cine... Me di cuenta lo mal robar que estaba... Que el Marco a este... Tiraba... Tiraba a base de primeros planos... Dijo el que ha hecho sin basura la película... Que está a base de primeros planos... Pero eso es un problema... Un problema de rodaje... Es que... Es que... En términos de dirección... Lucas... Hizo muy bien... Eligiendo a Keschner... Como su sustituto... Hizo muy mal eligiendo a Marco... Sí... Bueno... Se lo había ofrecido a David Lynch... O sea que... Vamos... Mira hombre... Salimos ganando... Porque Dios sabe lo que había hecho Java... Con Leia... Con una película de David Lynch... Entonces... Yo creo que... No... Vale... Además... De tomaras iba a caer... Sí... Evidentemente... Eh... Atmosfera cero... Está muy bien... Está muy divertida... Está rodada muy divertida... Sí... Bueno... Solo ante el peligro... Me corto la pena... Me las dejo largas... Efectos de make painting... Muy chulo... Sí... Pero no... Hombre elefante... Está muy bien... Es una peli súper triste... Sí... Lo que habíamos dicho antes... Son los gritos del silencio... Esta película... No sé si está a la par... Está a la par... Es muy emotiva... Es muy emotiva... No... Los gritos del silencio... Esta es más... Esta es más chunga... Los gritos del silencio... Es una emoción más... Hollywood clásico... Sí... Aunque esté rodada por... José venía del documental... Creo... O sea... Está rodada así... De una manera más documental... Pero más Hollywood clásico... Esto es chunga... Esto es chunga... Esto es de estas películas... Una vez que la terminas... Y dices tú... Joder lo que acabo de ver... Sí... La vida... La vida no es bonita... No... La vida no es bonita... Claro... Ya tenemos estas dos... Que estamos hablando de... A mi parecer... La mejor comedia de los ochentas... No... Dirás... Comedia universitaria... La mejor... Entre... Una que ya hemos cogido... Que es Cazapantasmas... Y... Un peli llamado Wanda... Que ahora saldrá... Bueno... Por lo mejor comedia de los ochentas... Una película antológica... Que ahora mismo... Hay un rescate... Tremendo de esta peli... El Deadpool sale... Deberían haberlo rescatado... En Ready Player One... Porque en el libro... En Ready Player One... Hay toda una fase... Pero es lo que nos reímos... Con... Claro... Y tenemos... La Sirenita... La Sirenita... Ah... Ah... Es probablemente una de las pelis... De Disney... Que más veces he visto... Sí... Pero... Pero no es la mejor... No ha envejecido... Pero es que no ha envejecido... No... Como... No... No... Porque sigue todavía... Las estructuras básicas... Del Disney clásico... Claro... Y aparte... Vamos a ver... Si tuviéramos... Si tuviéramos que entrar... Analizar... El cine Disney... Con el tema de princesas... Es que esto es... Arquetípico... Estructura arquetípica... De películas de princesas... Sí... Canción inspiracional... Correcto... Si es la primera vez quizás... Que una princesa es... Consciente de que quiere salir... Del entorno que la está oprimiendo... Vale... Bien... Por eso... Pero aún así... No deja de ser una princesa... Que quiere salir... Para irse con un tío... No ha envejecido bien esa peli... No... Y nunca ha sido tan fan de la banda sonora... Viniendo lo que vino después... Todo lo que vino después... Claro... Tened en cuenta que esto... Te puedes creer... Que creo que esto... Esto es la que debería salir... Parece... Parece una peli más redonda... La banda sonora de esta película... Cuando sale en el 89... Venimos de Oliver y compañía... Que eran muy malas... Que eran muy malas... No he podido terminar... Entonces claro... La banda sonora de... Mencken y... Y Ashman... Era como... ¡Ostia! Una maravilla en comparación... Pero claro... El Hombre Elefante... Creo que es una peli más redonda... Que va a caerse en la siguiente ronda... Pero creo que es una peli más redonda... No sabes lo que me duele... Que esto no entre, ¿verdad? Sí, pero... Es una peli muy tonta... Ya, pero es que es muy grande... Ya, pero... Esta peli... Es muy grande... Y... Mia Sara... ¿Tú a esta peli le pones algún pero? A esta peli... No... O sea... ¿Qué le vas a decir al Hombre Elefante? No... Venga, vale... Te lo admito... Venga... ¡Oh! 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 Aquí hay una que a Paco le puede! ¿Vale? Bueno... ¡Ostras! Que es que ha cogido... ¡Oh! Puedes... Puedes... No te ha visto nadie... No te ha visto nadie... No te ha visto nadie... ¡No! ¡No te ha visto nadie! A ti no se hace trampa... En brusca del carca perdida... En brusca del carca perdida... Bueno... Es que claro... La santa trilogía... Sí, porque la cuarta no cuenta... La pequeña tienda de los horos... Está bien y tal... Vale... Nausicaa... Nausicaa... Terminator... Ya, pero Terminator... Vale... Y tú ya has visto de Sorlayo lo que viene... Sí... Starman... Calles de fuego... Bueno... Vamos a ver... Teniendo en cuenta que va a ganar... En busca del carca perdida... Pero... ¿Podríamos hacer trampa y sacados? Oh... Perdón... En busca del carca perdida no... Indiana Joy la última cruzada... Creo que es mejor película... Te voy a explicar por qué... 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 El argumento de Iván Sciori... El argumento de Iván Sciori... Pero es que además es un argumento cierto... Si yo no te digo que no... Además te ríes más... Con esta película... Vale... Tiene un efecto especial espantoso... Pero te ríes más... Algunos de pantalla... Sí... Algunos de pantalla azul... En el avión... En el avión... Bueno, es igual... Es esto... Vale... Pero ahora... Sacamos otra, por favor... Porque es que... Dejar esto así de... Tirón... Habiendo lo que hay aquí... Lo siento... Eh... Vamos a ver... Esta es la película que yo he dicho... Que a Paco le puede ir a mirar... Esta película tiene la mejor canción... De la historia del pop rock... Correcto... ¿Así? ¿Pero cuál de los lazos? Eh... ¿Tuna iglesia... La que no se puede decir... Porque se te traba la lengua... A ver... Porque una canción que tiene como... Cinco estribillos... Uno detrás del otro... Ahora ya... Canción... Cállate... Esto es... Jim Steinman... Produciendo... La mejor canción... Historia del pop... La peli... La peli... Es... Un western... Porque a Walter Hill... Lo único que le ha interesado en su vida... Es hacer western... Es hacer western... Encubiertos o no... Eso... El problema de esta peli... Es Michael Pared... Hombre... Michael Pared mola... Yo me lo he follado... Eh... Diane Lane está muy buena... No... El caso es que esta peli no... Es muy pequeña... Es corta... Bueno... Es muy corta... No... No... Pasa rapidísimo... Que eso es bueno... Secuestro... Llega él con la moto... La rescata... Pelea final... A ver... Que eso es entretenido... Pero al construir un mundo... Ajeno... Porque es un mundo de especie mini... Casi fantástico... Sí... Que además... Un mundo tremendamente atractivo... Que no desarrolla... No desarrolla... Se te queda muy corta... Fuera... Sí... Ya... Pero bueno... Yo creo que... Es porque nos duela menos... Es muy cutre esa peli... Sí... De hecho... Es que la segunda es mejor... Y con eso ya está dicho todo... Fuera... Y... De hecho... Mira... Pero que no va para nada... No va para nada... También se pasa... A ver... Ghibli... Mala suerte... Creo que Nausicaa es... Bueno... Espérate... Ghibli... Otra vez... No, pero esa no... Esa me niego... Pero te niegas porque... Es una obra maestra... A ver... Yo me voy a defender... Venga... Tenemos... La tumba de las luciérnagas... Tenemos esta casa... Es una ruina... Oh... Vale... Pecate a minuta... Eh... Os anuncio... Que antes de que veamos las seis... Que tenemos ahora mismo en la mano... Paco va a... Decir que tiene que salir... Money Pit... ¿Vale? Claro que sí... Armadeta al dos... Y tú dirás... Y tú... No... Es que es lo único que tengo... Es lo único que tienes... Sí... Este tío es raro... Eh... Flesh Gordon... No, es Flash Gordon... Eh... Roger Rabbit... Y al final de la cuenta atrás... Que no entiendo por qué es pirata... Esta es la primera... Porque esta peli siempre ha sido de video Mercury... Y en España... No, pero mira... Esa es la primera que tiene que salir... Porque esta peli... Esta es un panfleto militarista... La madre tenía... Estaba producida por el ejército... Pero está muy bien... Está muy bien... La banda sonora tremenda... La música de John Scott es genial... Tiene un temazo al final que... Yo cuando era pequeño... Yo también me gustaba mucho... Grabe esta peli de vídeo... Y con una grabadora... Grabe el tema final... Pues he escuchado... Yo se lo hice con los gremios... Yo se lo hice con los gremios... Con los gremios... Si, con el tema final... Pero a ver... Que está muy bien esta peli... Y además es una de mis... De mis pelis de cabecera... Sobre temas de viajes en el tiempo... Sí, porque está muy bien resuelto... Sí... Bueno, vamos a ver... Yo creo que... De estas tres la primera que cae... Sí... A ver... ¿Por qué tengo esto... Y no tengo... Armareta de uno? Explícate... Lo acabo de decir... Patsy Kenshi... Patsy Kenshi... Y además... Patsy Kenshi... Tenía posters... Patsy Kenshi... Eh... Mostrando, ¿no? Ah... Mira, yo la vi... La vi en Cádiz con mis primos... Y... Y cuando... Spoiler... Se caeran a Patsy Kenshi... Me levanté y empecé a gritar... ¡Hijos de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que yo era... Yo era muy fan de It Wonder, eh... Y ahora... Estoy muy consciente... De lo que está haciendo con los personajes... Que la primera... La primera es una especie de... Mira, tenemos estos dos personajes... En los que... Ya de partida... Hay muy buena sinergia entre ellos... Pero... El nivel de coña... Y de complicidad... Que hay entre Lady Glover y... A ver, a ver... Pero es por lo típico... Y Nick Gibson... En esta es mayor... Es lo mismo que le pasa a las películas de superhéroes... Una vez ya tienes establecidos los personajes... Evidentemente... Evidentemente... Ya voy a jugar con ellos... De una manera más libre... Pero yo veo las primeras... Y no paro de acordarme de... Joder... Porque estoy siguiendo esta... Y no estoy siguiendo la segunda... Que además sale Joey Pesci... Te hartas de reír... Bueno, pero bueno... Entonces fuera... Vale... Saca tú una de estas dos... Ah, que yo saqué una... A ver... Es evidente cuál vas a sacar... A ver... Flash Gordon... Flash Gordon un poquito chorra... Es una peli chorra... Pues claro... Yo digo que es muy defendible... Pero... Pero a ver... Es una peli que chorra y lo sabe... Y era lo que iba a hacer... Pues por eso... Por eso es buena... Claro... O sea, pero es que esta película... Se le ha atacado de forma inmisericordia... A través de las décadas... Como Bing... Como... Inmisericordia... Inmisericordia... Pero yo creo que... Que... De forma inadecuada... Porque además... Si uno coge los... Los... Comics originales de Raymond... Esta peli... Rescata... De forma muy... Precisa... Lo que había en los comics de Raymond... Y Quinn... Y... Bueno... Y Quinn... A mi me gusta más este caso una ruisa... Si venga anda... Si si... Además te voy a decir... Quita Flash Gordon... No, no hace falta... A ver... A ver... Esto es... De estas dos... Esto es mejor película... Esto es una pasada... Esto es mejor película... El problema de esta película es que... Si hemos dicho antes que para los gritos de silencio hay que tener el ánimo... Aquí... Para poder verla... Y que no te... Afecte... Esto te tienes que haber metido un chute... De... No sé... En Rafael Acarra... Estar en todo lo alto... Y entonces... Ver... Ver Mamma Mia 2... Eso ayuda también... Porque esta película... Es que da igual a quien yo se la haya recomendado... Que... Cuando me la ha devuelto... Lo primero que me ha dicho es... Hijo de puta... ¿Por qué me has dado esta película? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto tiene embargo... Tiene el Tom Hanks bueno... Claro... Esta película... Lo hablábamos otro día por teléfono... Esta película... Tiene momentos... Que son... Antología de la comedia... Pero no de los 80... Pero te voy a hacer una pregunta... En general... El problema es la película de Shelley Long... ¿Tienes... ¿Despedida de soltero? No... Es que no está en Blue Reyes... Bueno... Entonces no la elimino todavía... No está en Blue Reyes... Y ni va a estar en la vida... Y ni va a estar en toda la vida... A ver... Esta película tiene el momento de la bañera... Que sólo... Que... ¿Cuántas veces has visto esta película? Y te sigues descojonando... Con el momento de la bañera... De hecho... De hecho... Una de las 4 o 5 películas que yo veo dobladas siempre... Por eso te he preguntado si esta es la edición que tiene un doblaje de nuevo... Es el doblaje de nuevo... De hecho... Cuando la hablamos por teléfono... Cuando la hablamos por teléfono... La puse... Porque ya la había visto... La puse... La que dice en inglés evidentemente... La puse... Y efectivamente no es el doblaje original de los 80... Y claro... Es lo mismo... Pero esta película... Sólo por lo de la bañera... El momento en el que él se une con la alfombra... Y empieza a hacer avioncitos de papel... Con los billetes... Eso está... Es que... Ahora... Pero luego no resuelve... Como le pasa mucho a la comedia... Luego no resuelve... El problema es que el último acto de esta peli... El sesgo de comedia se va a tomar por culo... Hasta la bañera... Hasta que él sale... Hasta lo de los andamios... Y que él sale... Y que él sale... Y acabará el manet en pis y tal... La peli... Es maravillosa... Y luego a partir de ahí no es memorable... Pero porque además... Hace muy bien lo que quiere hacer... Que es... Darle un par de vueltas al slapstick... Si... Claro... El problema es que el último acto... Esta peli es que no es flojo... Es flojo... Y ahora... Estas dos... Me vas a decir que es Roger Rabbit... Porque no quieres que entre... Roger Rabbit... Era tu mala alucina... Pero sin argumentarlo... Sin argumentarlo... Sin argumentarlo... Nos vamos aquí a deprimir... Cuenta conmigo... Vale... Da igual... Si ya... Si ya he visto lo que está ahí... Postres gays... Cuenta conmigo... Big... La princesa prometida... Prometida... Cinema Paradiso... Blade Runner... Blade Runner... Bueno, vamos a ver... Mira... ¿Sabéis lo que voy a hacer? Quita todas las tuyas... ¿Veis las tres? Fuera... Postres gays... Muy bien... Me encanta... Magnífica película de Steven Spielberg... A ver... No, no... Vamos a ver... Vale... Ahora... Y no hay más argumentación que hacer... Siguiente... Venga... La princesa prometida... A ver... Vamos a ver... Dijo el que acaba de salir... En un especial Blade Runner... Diciendo que es súper fan... O sea... Yo... Acabo de salir en un especial... En Movistar Plus... Me acabas de decir... ¿Qué se le puede decir? Vamos a ver... Que si que si... Como la habíamos dejado... Ya hablamos después de ella... ¿No? Porque Blade Runner... Duele... Ha dolido... Ha dolido... Si... Pero así como... No... A mi cuenta... El vuelo del navegante... Ve quitándola ya... Venga... Mira... La quitamos directamente... A ver qué... Sí, peliculita de los 80 y tal... Que a mi hija le encantó... Pero... Rabocó... Rabocó... Cristal Oscuro... Akirida... E.T. Superdecible Hollywood 2... 2... Y tampoco tengo la primera... Jajajaja... Pero este hombre no es normal... Jajajaja... Por las mismas razones... Esta película es infinitamente más divertida que la primera... Y por supuesto... No, no, no... P.U.T.A. No, no... P.U.T.A. No, no... Además... Los secundarios se le van... A la parodia... Jus Reinhold... Sobre todo... A mi me hace gracia que se vaya a la parodia... Pero bueno... Ha vuelto porque tengo televisión por cable... No... Tu cables por lo que ha vuelto... A mi me gusta cuando empiezas a sacar armas y tal... P.U.T.A. Billy, estás enfermo... Akira no se entiende... Así que para qué... No se entiende... Sí, lamentablemente... Que no se entiende... Sí... No, es que no se entiende... Fue porque fue la primera que llegó a Occidente... Vamos a ver... Esta peli... Lo mejor que pueden hacer con esta peli... Es de lo del cómic... Y después veis la peli... Y entenderéis el cómic... Claro... Claro... Eso es cierto... Es lenta... Es lenta... Es lenta... Tiene problemas de ritmo gordo... Es cierto... Curioso... Lo que pasa es que es una maravilla... Originalmente... Encima... Iba a ir sin... Con los Skeksis hablando en el idioma Skeksis... Sí... Lo sé, lo sé... Lo cual habría sido... Lo cual habría sido... Que hay un tío por ahí... Que hizo un... Ehhh... Una edición... Sí... Un fan edit... Un fan edit... Que es la getche, el fan edit... Ya, pero... Pero... Si haces otra peli... Es lenta... No... No apetece mucho verla una y otra vez... Te aviso... No está laberinto... Ravocó... Y este... Ravocó... Y además... Además de aquí no me muevo... Pero... Pero porque le tienes un especial odio a esta película... No, no le tengo especial odio... Nunca me ha gustado especialmente... O sea... Vale... Y la volví... Y el otro día la volví a ver... Dije... Pues voy a ver E.T. Porque me dio por ahí... Y... Y me reafirmo... Es una peli que no pasa demasiadas cosas... No... 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 No recuerdo... De verdad... De verdad... Si ahora mismo tuvieran esta mano... Encuentras la tercera fase... Sin dudarlo... Vale... Esta se iba... Pero... Joder... Es que estamos hablando... Ya... Es súper mítica porque hizo un montón de taquilla... No, no, no... Pero no por eso... Es que yo... Esta película la vimos con siete años... Y... Tío... Espíritu hace un montaje paralelo con el hombre tranquilo... El hombre tranquilo... ¡John Ford! Ya, lo sé... ¡Aquí hay John Ford! John Ford... John Ford... Eh... Pero que no... Vamos a ver... Que no... Aquí no hay John Ford... Aquí sí... Es que me quedé dormido viendo la peli... Tuve que tirar para atrás para volver a ver esa escena... De hecho... Fue la que me salté... No... Vamos a ver... Mira... Te vas a salvar... Porque... ¿Qué tiene de malo esta peli? ¿Qué tiene de malo esta peli? No, pero... Eso es un poco... No pasa muchas cosas en esa peli... Tiene una de las mejores bandos sonora de la historia, tío... Mejor que esa... Sí, sí... Esta bandos sonora tiene... Un tema... Un temazo... Tú... Tú escuchas el tema principal de... Y dices... La vida... Tú escuchas el tema principal de Robocop... E invades Polonia... O sea... No... Invades Polonia después de escuchar a Wagner... No me mezclé... No, no... Lo mismo es... Poledouris... Prokofiev... Wagner... Te dan ganas de... De matar y asesinar... Y eso es bueno... Eso es bueno, amigos... Eh... Entonces... A lo que iba... A lo que iba... Como te vas a poner tonta... Sí... Es que a mí también me gusta mucho esta... No me vamos a engañar... Además... Ayúdame... 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 Venga, sí... Vale... Sacamos este... Este ha sido mi Blade Runner... Cuántas frases... Cuántas frases... Cuántas frases... Cuántas frases... Cuántas frases de Robocop te sabe de memoria... Y cuántas frases te sabe de memoria de... ¡Carence! ¡Cabrón! Como era... Era muy dulce... No, no, no... La maté... Era maté... No, como era la de... Eh... ¡Te lo haré pagar, pervertido! ¡Pervertido! Te la compro por un dólar... Te la compro por un dólar... Bueno, aquí está... La que yo decía antes... Yo dije antes... Es aburrida... Es la mejor película de Don Bruce... Pero no es la que a mí me gusta... Esta es la que más me gusta... Es aburrida... Entonces... En búsqueda de la haya encantado... Nada, yo estoy jodido, eh... Bueno... Un par de seductores que están muy bien... Que están muy bien... Recomiendo mucho... La acabo de comprar para emisión... Para finales de año... Sí... Y está aburrida... Es mucho mejor... Lo que hacen Steve Martin y Michael Caine en esta película... No es normal... Es muchísimo mejor que el original... Steve Martin se sale... Se sale... Sobre todo cuando... Empieza a pegar en las piernas... En Michael Caine... O no me llamo... Lo que pasa... ¡Flash! ¡Tercero! ¡Flash! ¿Cuál es el problema? Que está... Llevo diciendo... Que está la mejor comedia... Junto con los Casamantana... En los 80... Esta... La quitamos... Y esta la quitamos... Fuera... Claro... Tú ahora has sacado... Ya, ya... Pero el problema es que... Bueno, yo tengo aquí... Batman que no... Batman... Te voy a decir por qué no... Porque es de los 90... No, de los 89... Ya, ya... Pero es de los 90... Te preguntes por el espíritu... Hay que tirando... Vale... Pues... Con su espíritu... Uy... Que eso ha caído bien... Pero vamos... Eh... La caza de nocturnas... Ya tenemos una banda... Ya tenemos dos bandas sonoras... Basis Poledori... Ya está... Ya está... Vamos a ver... Ya te vale... Ahí tenemos un grave problema... Es... Vamos... Mira... Vamos a doblar... A ver... Entre estas dos de acción... Esta es la mejor... Esta es la mejor... Esta es la mejor película de acción de los 80... De acción no fantástica... Esta es la mejor película de acción de los 80... Y esta es... Para mí la mejor comida de los 80... Entonces tenemos un problema... No... Yo esta... A ver... Las dos... No... Atrévete... Hacedlo... A mí me quedan tres... A ti no te queda ninguna... A mí no me quedan ninguna... Y si yo saco estas tres... Sacas estas tres... ¿Pero para qué? Yo que sé... Pero que para lo vas a joder más con estas... El Club de los Poetas muertos... La peli que dio pie... A una de las mejores líneas de Dígalo del tren... ¿Has visto el Club de los Poetas muertos? Claro... Yo también... Salía en el cine pensando... Dos horas de vida... Que nunca recuperaré... La falsa Mónica... Eh... No... Sí... Me gusta... Me encanta... Pero bueno... Cuando Harry encontró salen... Ya... Pero es mejor Un Peñamado Banda... Best Orgasm Ever... Eh... Una peli que no... Bueno... Pero si es mejor Un Peñamado Banda... Campo de Sueños... Está muy bien... Que a mí me encanta... Es la mejor... Es la única... Probablemente solo hay dos pelis de deporte que yo aguanto... Y son... Esta... Y Evasiono Victoria... Ah... Vale... Yo cojo el balón aquí... Eso lo hacía Pelé... Yo cojo el balón aquí... Y hago... Esto... Y 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 con... Y si lo hacía el balón haciendo de portero... Esta película... Mmm... ¿Sabes lo que me ha pasado? La vi hace un par de semanas... Yo también la vi hace poco... Y... Qué casualidad... Eh... No la veía... Pues desde el 89... No... 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 88... 89... Sí... Ver esta película con... Los... 14 años que tenía entonces... Y verla con... Los 43 que había cumplido ahora... Eh... Te hace ver... De nuevo Campo de Sueños... Pero por completo... O sea... Yo esta película no la había visto nunca... Nunca la había visto... Ah... Pero nunca la había visto... Ah... Vale... Está muy bien... Esta película es una muy buena película... Es un puto coñazo... Como todos sabemos... Hala... Venga... Y así se iguala... Pero es... Como podéis ver... Era para igualar... Está igualado... Vale... ¿Y ahora cómo las mezclamos? ¿Y ahora cómo las mezclamos? Como ciegas... Esto lo corto luego... No... 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 Gracias.